Desde ese tiempo Sentir tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir Si tú no estás Cada rumor que llega a mí Me hace soñar Que estás aquí Siento tu cuerpo junto a mí Y al despertar Tú ya no estás Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Creo escuchar Las noches frías No me amas el sol Y desde que tú No estás Llorando estoy ¿Dónde estarás? ¿En qué trosprazos Mis caricias dejarás? Mas yo me quedaré Tan triste y sol Esperando por ti Por ti, mi amor Murió la flor Y en mí Tu esencia se quedó Y tu risa infantil Y tu risa infantil Creo escuchar Y las noches frías Y las noches frías Y el sol No habría más El sol Desde que tú No estás Llorando estoy La, 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 la La, 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 la Muchas gracias